Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en FUTGOLES.COM con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FUTDRAFT Donde vamos a intentar... ¿Qué? Buscar un reto muy difícil dentro de FIFA 18 En donde voy a empezar a calentar los dedos y tratar de conseguir un FUTDRAFT arcoiris Con 11 cartas diferentes dentro del equipo El tema es que vos me decís, claro SEBAS, pero es difícil porque hay 12, 13, como mucho 14 cartas diferentes actualmente Es verdad, porque no hay San Patricio, no hay FUTIS De momento no hay TODS De momento tampoco hay las cartas de la Champions Y entonces es como que cada vez es... No, no, cada vez no, de momento Es más difícil lograr el FUTDRAFT arcoiris en FIFA 18 Pero me las voy a engañar para tratar de estar lo más cerca posible Y antes de comenzar con esto quiero contarles algo Acá no tengo nada, ¿no? Pero ahora sí, porque tengo dos auriculares de la gente de Redragon Que me enviaron para sortear Pero los voy a estar sorteando en mi Instagram Instagram donde me tenés que seguir en la descripción Va a estar en mi Instagram Y me gustaría que visiten los links de los productos de Redragon Productos que auspician este canal Y mensualmente me enviaron una banda de productos Para que pueda estar Utilizando, regalando y sorteando Para ir calentando la máquina Me voy a ir a FIFA 17 Donde tengo una elección de capitanes picante Y voy a tratar de conseguir El draft arcoiris primero acá Para después ir a la actual FIFA 18 Una elección complicada ¿Por qué? Pero la verdad que a ese Messi Totti No le puedo decir que no Y lo voy a elegir por acá Acá tenemos una amplia variedad de cartas Por lo cual esta de cabeza Que te la tengo que elegir Por ejemplo esta carta No está en FIFA 18 de momento Porque la época de San Patricio ya pasó Y de momento no salió A ver acá Voy a tener que elegir el plata Un lindo Halloween Que se puede venir Bien con ese Halloween 4 de 4 por ahora A ver si metemos la quinta de 5 Bien Tots no tengo Y a ver si logramos meter el 6 de 6 Con un if mínimo Que no viene Que no viene Que no viene Pero igualmente es la 6 de 6 Porque jugadores de oro De momento no tengo A ver acá Y acá ya se empiezan a repetir Me gusta If no tengo Vamos a elegir a Bonucci Y a ver acá Vamos que necesito cartas Cartas Te juro que no me la esperaba Pero ni por casualidad Ni sabía que estaba Baresi De leyenda Yo creo que ese ícono Y la carta De San Patricio Eran dos Que no me esperaba De verdad 8 cartas de momento Todavía no han salido Ningún footy Ninguna carta naranja Que hay 3 variedades Y ninguna ha salido Y también Movember Footies Los jugadores Esos retros Medias cartas De footbird Y ahí va Necesito 9 10 y 11 3 cartas Más diferentes De la que tenemos acá Y hay un abanico De posibilidades Que podríamos lograrlo A ver acá Negrito Me gusta Toti tengo Elijo un 2 de las costas Para no pisar las demás Sigo con 8 Y a ver acá Si puedo meter la novena Y ya me van a quedar Solamente los suplentes A ver A ver No Vino otra vez Toti Y viene Nif Y no viene ninguna Que no tengo Metimos una leyenda ¿Por qué no podemos meter Otras que son más difíciles? Bien acá Novena carta diferente Tenemos 9 de 11 adentro A ver A ver A ver A ver A ver A ver No Vamos con Rodolfo Con H Ya tengo 9 10 y 11 Dale por favor Mirá como me está saliendo Muy monótono hermano Por favor Es diferente Yo creo que si Es diferente Carta número 10 Adentro con Fideo de María Y tenemos 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 11 O sea ya tengo 11 Para Para Porque Soy un boludo completo Porque no se ni contar La bomba atómica Sería no repetir oro brillante Y oro común Estos son diferentes Te das cuenta que hay abajo Tienen más fuerte que allá Lo tenemos Pero necesito No repetir oro Porque moralmente Me voy a sentir más tranquilo Ahora a ver A ver Lo conseguimos Lo conseguimos Re contra Re conseguido Número 11 Limba Ya tenemos las 11 Y que lindo Sería poder Quitar al oro no brillante Con un jugador de champion Acá Juego de champion Tengo 12 cartas En teoría tengo más de 11 cartas Porque tengo un huevo de cartas Ahí volvemos a meter Y Un movembro Para la frutilla del postre Lo tengo Re contra Re conseguido A ver si metemos un movember O un héroe O un Lo voy a elegir igual Porque los otros Los tengo confirmados Es el mismo Pero hemos conseguido Un footcraft arcoiris Por demás Roto con más de 11 cartas Y ahora viene lo difícil Que es tratar de meter 11 cartas diferentes En el actual FIFA 18 FIFA 18 Complicado Acá meter 11 es muy difícil Porque hay muchas cartas En comparación al 17 Que no está Un 4-3-3 Que no tiene extremos Arrancamos también con Messi y Totti Y lo bueno es que lo pone en un MD A ver acá Una segunda carta rápida Voy a elegir One to watch Porque ni un oro Ni un ir Me van a venir a montones Segunda carta diferente Acá es difícil No voy a elegir A Ronaldo Tiene varias cartas Y tratemos de que nos venga Otra versión de Ronaldo A ver acá 4 de 4 sería interesante Con Neymar 4 de 4 interesante Meter los 11 Ya te lo digo Que para mí es imposible A esta altura Yo creo que acá meter Un oro común Es como Seguir en la rachita De 5 cartas diferentes Vamos a elegir a Keita Que no tiene mucha carta Y a ver acá Si podemos meter Una carta diferente Que de momento no tengo No Y si me doy el lujo A esta altura En FIFA 18 De contar Oro brillante Y oro no brillante Tengo 6 cartas A ver los centrales A ver si metemos Alguna de Champions Alguna diferente por acá No Un icono Carta diferente Ahí tenemos De esa cartecita Que estaba buscando Y la vamos a poner Acá Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No está mal Ahí Metimos Otra carta diferente 4, 7 Y si cuento La oro no brillante Tenemos 8 Lo cual es una buena cantidad Pero necesitamos más A ver acá Puede ser Icono Icono con Bamba Icono con Bamba Y acá es la pista complicada Porque a Bamba ¿Dónde lo pongo? Cartas diferentes de momento 9 Contando oro y oro brillante Al Irwey por lo cual Podríamos aspirar A encontrarlo Mándame una más No La carta número 10 y 11 Tengo 1 to watch No quiere venir La 10 y 11 Es difícil Es difícil Es difícil Vamos a elegir el 11 Y a ver A ver Acá 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 No Vamos a elegir a Rüdiger Por elegir alguna carta Y nos despedimos Con 3 4, 5, 6, 7 8, 9 cartas Posibles De 11 Que podríamos blanquear Con un footdraft Arcoiris Que no conseguimos Porque es muy difícil Actualmente en FIFA 18 Lo voy a seguir intentando Más adelante Igualmente con este footdraft Obviamente no lo voy a descartar Veré donde llego Para conseguir un poco más De monedas Amigos Romper el botón de like Suscribirse Si no están suscritos Y recuerden que en la descripción Hay un sorteo Con los amigos De Redragon Suerte